Se ha tenido un escenario para dialogar, un escenario en el que se puedan implementar, se puedan poner sobre la mesa, lo decimos de esa forma, las observaciones, las sugerencias, las propuestas, porque es la intención para la implementación del Sistema Único de Salud. Hoy estamos y vamos a hablar un poco de ello también junto a José Luis Martínez, el exdirector educativo de la ASUS, a propósito de la Seguridad Social, y se ha ido trabajando durante todo este tiempo precisamente en la implementación de ese resto de la población, esos más de 5 millones que no cuentan con un seguro, con una atención médica gratuita y eso tendría que plasmarse a partir de este mes de marzo. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas noches, muy buenas noches a toda la teleaudiencia. Sí, es evidente, bueno, por una parte la población está esperanzada de este proyecto que llega a cubrir a estos 5.800.000 habitantes que no tenían el acceso a ningún servicio de salud, pero también preocupados porque todavía continúan algunas posiciones un tanto desinformadas, un tanto buscando boicotear un proyecto que de alguna forma le da contento a esta población más necesitada. Lo que decía el doctor Larrea, ¿a usted le parece ese intento de boicotear? Desde luego, porque nosotros, ¿por qué tendríamos que discutir un financiamiento que ya está garantizado? A partir de los 200 millones iniciales que nuestro gobierno dispone para la implementación de este sistema único, en una primera fase. Pero además de ello, hay 2.000 millones de dólares para un proyecto o para el plan general de hospitales. Entonces, pero además de ello, inclusive, para esta gestión se pretenden entregar 6 hospitales, estamos hablando de El Alto Sur, Villatunari, Montero, Gran Chaco, Encovija, también no existe ningún hospital de tercer nivel y el oncológico en Tarija. Entonces, 6 hospitales que son parte de estos 49 hospitales que estaría preparándose para la cobertura de este sistema único. Pero inicialmente, decíamos, se va a reforzar el primer nivel. Hoy, a las 3 de la mañana, se ha terminado de analizar el proyecto en la Cámara de Diputados, en grande y en detalle, y pues va a ser remitido a la Cámara de Senadores. En ese entendido, inicialmente se hablaba de que afectaría a la seguridad social. Nosotros en múltiples oportunidades hemos manifestado a la población que tenga la seguridad de que no se iba a afectar en absoluto ni la infraestructura, ni el funcionamiento, ni el normal desarrollo de la seguridad social con la implementación del sistema único. Y hoy por hoy, en el proyecto de ley, también se ha establecido esto, porque menciona que son beneficiarios de esta atención de carácter gratuito en el subsector público. Entonces, un fantasma que fueron creando algunos dirigentes. De otro modo, también está el hecho de que no había ningún financiamiento en el TGN, pues también se ha dado la explicación correspondiente, pero también ya entraron en otro detalle de que los hospitales tendrían en este momento algunas deficiencias. Para ello, de estos 200 millones, inclusive, se tienen 79 millones para la infraestructura de los hospitales ya existentes, 110 millones para la contratación del personal, o sea, incrementar, potencializar estos establecimientos, y además 30 millones que irían ya a la infraestructura, 24 millones, perdón, al equipamiento. Entonces, como vemos, ya están los estudios pormenorizados del financiamiento, pero además la sostenibilidad en el tiempo. También se ha establecido que estos irían a coadyuvar los seguros ya existentes, los seguros municipales ya existentes. En ese entendido, por ejemplo, en algún momento ya habíamos vertido de que el SUSAT, por ejemplo, ya había demostrado que con un financiamiento de 25 millones atendió alrededor de 377 mil habitantes del departamento de Tarija, con un promedio de 66.27 bolivianos por habitante. Es que no todos enfermamos en un mismo tiempo. Y para este proyecto, con los 200 millones, que harían a 1.400 millones de bolivianos, aproximadamente para 6 millones dan alrededor de 233 bolivianos por habitante. Estamos triplicando, pero no queda en estos, como se puede ver, no queda solo en estos 200 millones, sino también en los 2.000 millones para los 49 hospitales que se tiene pretendo. Eso le iba a hacer una consulta y precisamente queríamos entender eso. Porque ¿cuál es la observación que tiene la dirigencia del Colegio Médico? Lo hemos escuchado al doctor Larrey en las oportunidades. El tema del financiamiento no es sostenible, se requiere más. No es que nos opongamos, dicen ellos, a la implementación de un sistema único de salud, pero sí no garantiza este funcionamiento, la sostenibilidad con los recursos. Entonces, el tema de la deuda que se tiene con otros hospitales y también el tema de los profesionales en salud. Y es la observación prácticamente de ello, es el resumen. Bien, en este proyecto de ley, en las disposiciones transitorias, también menciona la posibilidad que le da al Ministerio de Salud de comprar servicios del subsector privado. Entonces, en todo caso, para comprar los servicios del subsector privado tiene que haber la disponibilidad financiera. ¿Y por qué decimos un posible boicot? Porque se está llamando o esperando que el primer día de la implementación se llamen a todos los enfermos crónicos para la atención en los primeros días. Entonces, es una intencionalidad clara de boicotear un proyecto de esta magnitud. Porque el ejercicio médico, pues, es una tarjeta blanca en la que el médico puede disponer mayores días de internación, puede disponer una consulta muy continua, desde luego, saturando algunos establecimientos de salud. Entonces, si es que el médico no hace un trabajo de acuerdo a un protocolo de atención y demás, fácilmente puede llegar a congestionar los establecimientos, puede internar pacientes que no corresponden a una internación, por decirlo así. Nuestro proyecto de ley también menciona que la puerta de entrada obligatoria es el primer nivel, que según estudios demostrados en la mayor parte de los países resuelven el 80% de los casos de una población. Por lo tanto, se tendrá que reforzar esos primeros niveles inicialmente. Hay un paquete de prestaciones de 1.200 prestaciones que hacen a 300 productos que pudieran atenderse en el primer nivel. Entonces, creemos que con todos estos detalles está bien estudiado y respaldado, además, por organizaciones internacionales como la OMS, OPS, la posibilidad de la implementación gradual de este sistema único de salud. Y creemos que todas las prestaciones, si bien es cierto, en un primer nivel son más de diagnóstico, comprendamos un examen de sangre, una ecografía y muchos otros aspectos que le hacen a la atención a una enfermedad, tienen un costo hoy por hoy. Y ese costo, una ecografía simplemente, que no es el caso, puede resolverles el bolsillo económico a muchas familias. Es que muchas veces hablamos desde nuestro concepto, desde nuestro modus vivendi, desde nuestra economía. No comprendemos a esa población que no tiene 10 bolivianos para el día o que puede difícilmente conseguir el sustento del día y que una atención de una enfermedad puede desgastarle esos pocos recursos que tiene. Doctor, usted me habla de garantizar las prestaciones, las 1.200 prestaciones. Estamos hablando de esas atenciones que pueda recibir la persona, quien se adscriba a diferentes centros y encuentra de manera gratuita. Estamos hablando de la atención por parte del profesional, del médico. Estamos hablando de qué más, cómo, qué voy a ver yo cuando me acerque a partir del 1 de marzo a un centro de salud y si tengo alguna de estas enfermedades que están contempladas en los primeros niveles, por ejemplo. Primeramente va la consulta, que tiene un costo hoy por hoy para esa gente que no tiene un seguro. Luego tiene un diagnóstico, tiene exámenes complementarios, los que requieran, ecografía, exámenes de gabinete, exámenes de sangre para determinar su patología. Y luego el sistema le deriva de acuerdo a su necesidad a un segundo o a un tercer nivel, pero previa valoración, que hacemos hoy por hoy en Bolivia, todos nos autodiagnosticamos y todos creemos que cualquier dolencia es emergencia, saturamos las emergencias. Pero por otro lado creemos que nuestra patología vivida en el momento corresponde directamente a un tercer nivel y entonces ahí perjudicamos a la población que realmente requiere de una atención especializada. Sin embargo, si esto empezamos a ordenar, a concienciar de parte de la población, estamos seguros que este sistema único tendría realmente un funcionamiento acorde con las necesidades de la población. Pero ¿qué tenemos? ¿Cuál es la situación actual, doctor? Uno necesita llegar a ser atendido, pero por el mismo diagnóstico que han realizado desde el Ministerio de Salud, la mayor parte de los centros de primer nivel actualmente, no sé cómo vaya a cambiar esto, actualmente no prestan la atención, están con 6 horas de atención, 12 horas de atención, muy pocos llegan a 24. Entonces, ¿qué hace uno? Prefiere remitirse nomás a un tercer nivel, donde sabe que toda la noche, todo el día, a las 24 horas, va a encontrar la atención. Así se es saturada, pero la va a encontrar. Tiene razón y por ello el Ministerio tendrá que inicialmente dedicar todo este esfuerzo a reforzar el primer nivel. Centros de 24 horas, centros que estén con todas las condiciones adecuadas, exámenes complementarios, decía, para un buen diagnóstico. Es que se ha dejado de lado la medicina general, la medicina que le puede resolver muchas patologías y nos hemos ido a la carrera, diría yo, mercantilista del equipamiento. Ya no utilizamos la clínica, ya no utilizamos el fonendoscopio, ya no utilizamos los conocimientos técnicos básicos en medicina, sino directamente nos vamos a un resonador, a un tomógrafo, a una tomografía, a una resonancia, que hacen pues a un mayor costo y a una mala aplicación, además de la medicina como tal. ¿Se tendría que reforzar todo aquello? Desde luego que sí, sin descuidar, desde luego. Eso no quiere decir que el Sistema Único de Salud esté abocado exclusivamente a un primer nivel. No, para nada. También tiene que abocarse a un segundo y a un tercer nivel. Sin embargo, comprendamos otra vez la lógica de los organismos en salud internacionales que hacen al 80% primer nivel, 15% segundo nivel y un 5% más costoso, pero en menos atenciones, en menos cobertura para el tercer nivel. Y en ello, pues, cómo no abrazar este proyecto, si es que tenemos cuatro, inclusive hospitales de cuarto nivel, institutos. Estamos hablando del oncológico en Cochabamba, el gastroenterológico en La Paz, el instituto nefrológico, nefrológico, neurológico en Santa Cruz. Entonces, creemos que realmente es histórica esta inversión en salud porque nuestro presidente ha dado cuenta de que en los 180 años anteriores a esta gestión, pues, no se ha logrado ni la mitad de lo que en estos 13 años nuestro presidente Evo Morales ha doblado. La cantidad de ítems, la cantidad de establecimientos de salud. Esto no se ha ido preparando. También se hablaba de una estrategia electoralista para nada porque desde el 2009 de la Constitución, iniciada la Constitución, ya el Estado se tenía que estar preparando para este sistema único. Y tal cual se ha realizado con este incremento de ítems, con este incremento de establecimientos de salud. Doctor, ¿qué pasa? Eso le voy a decir, ¿qué pasa con los ítems? Los 8.500 que se señalan. 8.000. Perfecto. ¿Qué pasa con este tema? ¿Estos van a reforzar los primeros niveles? ¿Se va a evaluar dependiendo de qué se necesita? Es que ello justamente tiene que ir gradual y por niveles. Si estamos diciendo que el primer nivel es prioritario, que resuelve la mayor cantidad de atenciones, tendrá que inicialmente potenciarse todos los primeros niveles e inclusive crear algunos que pudieran cubrir algunos espacios descubiertos, algunas áreas geográficas descubiertas. Asimismo, se tendrá que estudiar la posibilidad de impulsar 14 hospitales en esta gestión, con 30 millones van a ser mejorados en su infraestructura. Porque esas son justamente, de los 31 existentes en Bolivia, la mitad en esta gestión van a ser mejorados en su infraestructura. Entonces, como vemos, estamos preparando y de ahí es que sacamos los perfiles del primer nivel para ver qué frecuencia de patologías tenemos en el primer nivel y prepararnos para el segundo y el tercero. Entonces, de esa forma creo que es un sistema demasiado estructurado, estudiado, analizado y no a simple criterio. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Siempre bienvenido. Es importante aclarar, conocer. Es que hay una necesidad de atender a estos más de 5.800.000, lo que me decía, personas que no cuentan con un seguro, no tienen una atención gratuita y esto hace que se complique y tengamos este panorama en el país. Se necesita, eso no lo negamos. Y para ello es importante este trabajo. Ciertamente. Imagínese, esta inversión supera, de acuerdo al Producto Interno Bruto, más, es una inversión mayor que Chile, que Perú, que Brasil. Entonces, realmente creo que no sería humano el no poder impulsar este proyecto para ese hermano boliviano con nuestra misma condición en cuanto a enfermedad y no poder otorgarle, o peor aún, obstaculizar esta agradable idea para la población. Muchísimas gracias, doctor. Siempre bienvenido. Muchas gracias a usted y estamos prestos para cualquier momento.